Mi nombre es Gastón Reyes, soy intendente de la Ciudad Educativo y el primer intendente cordobés en contraer la enfermedad del coronavirus. Como persona que recibió plasma no tengo duda que ayuda muchísimo a la recuperación y para ello, los que portamos el virus, tenemos que colaborar poniéndonos a disposición. Sin ser paciente de riesgo, con 39 años de edad, terminé en el hospital Rawson con 16 días largos de internación, alejado de la familia, alejado de la ciudad y no tengo duda que la colocación de plasma ha favorecido notablemente. Fueron 4 días internados en terapia con cuidado intensivo, allí recibí 2 oportunidades plasma e inmediatamente en el cuarto día ya estaba en sala común, muy bien, respirando por sí solo y en 15 días volviendo al trabajo que era lo que uno tanto deseaba. Pero digo, hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho, esto no se fija de edades, esto altera en diferentes circunstancias a los organismos y lo tenemos que respetar, respetando, cuidando, cuidando no, cuidando el prójimo, utilizando el barrijo, respetando el distanciamiento social y la higienización de manos. Son las tres herramientas o la única vacuna que tenemos hoy para combatir este virus. Los cordobeses somos unos beneficiados porque tenemos un banco de plasma del foco que hay en el país. Necesitamos muchos más dadores para que muchos más cordobeses puedan seguir recuperando. ¡Gracias!